Buen día, hoy vamos a hacer una aplicación muy sencillita para practicar un poco lo que es la validación de datos. Tengo estos encabezados, tengo un ID, un nombre, una fecha de nacimiento, un código postal, un RFC y una CURB. Quiero aclarar que estos campos son utilizados en México, lo que es RFC y CURB, que son claves que utilizamos aquí en nuestro país para controlar algunos manejos, sobre todo lo de las cuestiones fiscales, el RFC. Y la CURB, que es la clave única de registro de población, que también es un control por ahí muy importante. Vamos a crear filtros que nos ayuden a filtrar, para cambiar la redundancia, este tipo de información para tratar de que sea más certera, lo vamos a hacer en Apple Chips. Entonces, bueno, vamos a ver. Nada más tenemos esa única hoja para poder trabajar. Entonces vamos a abrir Apple Chips y vamos a crear la aplicación. Voy a empezar así, muy básico, porque como ha habido algunos cambios importantes, vamos a tener que ir por ahí los mencionando. Entonces entras al sitio de Apple Chips, empiezas gratis, se supone que ya estás logueado en tu cuenta, entonces esa parte sí la voy a omitir. Y vamos a crear una nueva aplicación con nuestros datos. La aplicación se va a llamar Validación 01. La voy a poner en la categoría de Educación y Entrenamiento, y voy a escoger mis datos que están en la carpeta que tengo destinada para eso. Entonces tengo aquí todos los Apple Chips y aquí voy a basarme en Validaciones. Bien, esperamos un poco. Muy bien, y aquí está nuestra aplicación. Bueno, no estoy muy seguro de donde haya empezado, así que vamos a irnos a la vía de Data. Vamos a revisar la información básica. Bien, aquí está Datos Personal. Vamos a echarle un ojo a Datos Personal. Y vamos a ver sus columnas. Entonces, aquí están las columnas ya definidas. Vamos a checar que coincidan perfectamente con lo demás. Entonces tenemos ID, que es este texto, y pues yo creo que ya está definido como Única y ya la revisamos bien de cerca. El nombre que es tipo texto, la fecha de nacimiento, que debería ser tipo fecha. Hay que cambiar aquí a Date. Más arriba, aquí está Date. Ya está tipo fecha. El código postal va a ser tipo texto. El RFC y la Crutine son tipo texto. Bueno, vamos a ir profundizando cada uno de estos cambios, conforme vayamos avanzando, pero por ahorita vamos a ir uno por uno. Entonces, tenemos aquí lo que es ID. ID ya tiene por aquí en Autocomput lo que es el valor único. Entonces no va a tener ningún otro cambio. Está perfectamente bien. Ok, el nombre es una cadena de texto. Y ahora vamos con lo que es la fecha de nacimiento. Ya la pusimos tipo Date. Vamos a empezar a validar aquí. ¿Qué es validación? Bueno, validación es checar que un dato sea válido. Entonces normalmente la gente pues nace ya sea el día de hoy o días anteriores. No nace en el futuro. Entonces vamos a agregar una validación sencilla para que nos permita poner fechas de alta que pertenezcan al futuro, sino que pertenezcan al día de hoy a días anteriores. Es una regla muy sencilla, pero nos va a servir de mucho. Entonces entramos aquí a lo que es validación y vamos a poner aquí válido IF y vamos a poner precisamente que la fecha. Vamos a hacer que el campo del que estamos hablando en este momento, que es el campo este, sea menor o igual que la fecha actual. Eso lo vamos a checar en las funciones de fecha. Sería el today. Ahí está. Entonces con eso queda, ¿sí? Simplemente que el valor que está en este campo en el que estamos hablando sea menor o igual que el del día de hoy. Es una validación muy sencilla. Le vamos a poner ahí un mensaje de error en caso de que haya algún problema. Vamos a poner la fecha no puede ser superior a la actual. Ese sería el mensaje. Ok, vamos a grabarlo. Vamos a darle save. No vamos a grabar el registro hasta que ya esté completo, pero ya podemos probar la validación de este campo. Entonces aquí de este lado vamos a ver la aplicación. Ok, vamos a agregar un registro. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién es? Digamos que la fecha de nacimiento aquí dice claramente día, mes y año. Entonces digamos que es del día 14 del Express. Del año 1925. Sería bastante viejo, pero bueno, ese dato sí lo admite. Pero ¿qué tal si le ponemos que es del 2925? La fecha no puede ser superior a la actual. Ahí ya estamos validando la información y no nos va a dejar grabar el dato porque no cumple con lo que es el parámetro de validación. Entonces ya funciona esta parte. Vamos a ir a la siguiente validación. Bien, entonces vamos con el código de postal. En el caso de México, los códigos postales son de cinco números. No estoy seguro si en otros países sean en otro formato, pero ese es, digamos, lo principal. Los códigos postales están formados por cinco números. Estaríamos tentados a utilizar un campo numérico, un campo tipo num, nombre. Pero aquí hay un problema. Si usas un campo numérico, no vas a poder escribir códigos postales que empiecen con 00, por ejemplo. Si es que existiera un 001. ¿Por qué? Porque lo tomaría como un 1 nada más. Entonces eso nos daría problemas. Debe quedarse como un campo tipo texto. Entonces vamos a ponerle aquí que precisamente que la longitud mínima son cinco números y que la longitud máxima también son cinco números. La máxima y la mínima de cinco números. Pero además de eso, tenemos que asegurarnos de que como es un campo tipo texto, se escriban exclusivamente números. Y ahí es donde va a estar interesante lo que es la validación. Entonces vamos a validar aquí. Sí. Quedaría así. Voy a explicarlo. Vamos a usar un AND para poder verificar algunas cosas. Primero que la longitud del campo, de la información que se escriba ahí, sea de cinco. Sí. Longitud de este dato que estamos hablando sea de cinco caracteres. Y después una puerta OR para verificar que cada uno de los caracteres que están ahí, el número sea más. mayor que cero. O que esté compuesto por puros ceros. Esta prueba no es absolutamente fiable. ¿Por qué? Porque en algún momento dado sería posible escribir algún número que lo cumpliera con esta condición. No es totalmente segura, dicen. Pero yo creo que sí funciona porque en NUMBER lo que hace es obtener un número. Y el número tendría que ser mayor que cero. Si ponemos una combinación de letras y ceros, o letras y números, la opción NUMBER fracasaría y entonces no funcionaría como tal. O sea, marcaría error. Vamos a probarla, a ver si es cierto. Vamos a salvar. También hay que ponerle ahí un mensaje de error. Vamos a poner ahí un mensaje de error. Que serían los códigos postales. Tienen cinco no. Cinco dígitos. Bien. Vamos a grabar y a probar. Este ya lo habíamos probado, así que vamos a poner nomás un dato rápido. Entonces probemos con un código que si funcione, ahí está. No debería haber problema. Bien, pero vamos a acercarnos. Ok. Si ponemos un código que tenga cuatro dígitos, nos marca error. Muy bien. Si ponemos un código que tenga un número, letra, vamos a probar. También marca error. Entonces, hasta que reemplace la letra D, vamos a probar con un... Ahí ya pasa. Entonces, sí está funcionando el filtro. Ya tenemos por ahí filtrada la información para asegurarnos de que solo se escriban números y solamente esa cantidad de números. Si tratamos de poner seis números, vamos a ver. Tampoco lo permite. Muy bien. Entonces, sí está funcionando el esquema de validación. Muy bien. Ahora vamos a hacer una variación un poco más complicada. La validación de un RFC. Bueno, para aquellos que no pertenecen a mi país, pues tendré que explicar cómo es un código RFC. Supongo que debe haber similares en otros países. Bien. El RFC lo pueden buscar en Wikipedia. Este, básicamente es el registro federal de contribuyentes. Y, bueno, está más o menos formado, como indica aquí. Un conjunto de cuatro caracteres que vienen representando principalmente el nombre. Hay una excepción porque también las empresas tienen ahí un detallito. Ahí te lo vamos a ver. Y después de eso siguen un grupo de seis números que representan el año, el mes y el día. Y, por último, un conjunto de tres, que pueden ser letras o números. No voy a explicarla a fondo, como se tiene RFC, pero básicamente es eso, porque ese es el criterio que yo voy a utilizar para evaluar. Voy a detectar cuatro caracteres, voy a detectar seis números y voy a detectar ya sean números o caracteres tres aquí adelante. Les decía que hay una variante interesante. Si ustedes quieren hacer una variación todavía más fina. En el caso de las personas morales, las empresas, nada más utilizan tres caracteres. Y entonces el otro quedaría como un espacio. Eso complicaría mucho la validación. También aquí le agregan un guión. No es obligatorio, ya que la mayoría de las capturas que yo he visto no se pone el guión. Incluso en la propia página de Registro Federal de Contribuyentes no se utiliza el guión. El espacio no existe, o sea, no se pone, se pone todo esto pegado. Y eso complica un poco la cuestión de la validación de este tipo de datos, ya que si grabamos el RFC de un cliente, pues puede venir en el formato de persona física o de persona moral. Entonces voy a considerar que aquí va a haber un espacio y va a ser válido. Entonces voy a detectar la presencia de cuatro caracteres, que incluso podría ser el espacio. Y luego seis números y después tres que pueden ser caracteres o números. Para un total de ¿cuántos? De trece caracteres de longitud de la cadena. Ahora, pues volviendo a las validaciones, vamos a validar el RFC. Va a quedar bastante complicada la fórmula de validación, pero bueno, pues empecemos por lo que es la longitud, que es de trece caracteres. No hay mínimos ni máximos, sino que se van a hacer trece caracteres obligatoriamente. En la validación vamos a poner ahí una fórmula que sí va a estar bastante elaborada, así que pues ahorita las pongo ahí y las voy explicando. Esta fórmula no va a ser infalible, así que vamos a verla despacio, pero bueno, es parecida a la anterior en lo que es la parte inicial. La longitud la vamos a emitir ahora a trece, porque son trece caracteres los que conforman lo que viene siendo el registro federal de contribuyentes. Como los primeros caracteres tienen que ser letras, vamos a probar cada uno de los caracteres, por eso estamos utilizando la función mid. La función mid lo que hace es que busca en una cadena, en este caso en esta cadena, en la que estamos capturando en este momento, en la posición que tú quieras, la cantidad de caracteres que tú necesites analizar. Vamos a tener que analizar carácter por carácter, entonces vamos a analizar el carácter uno, y vamos a tratar de obtener su número, si el número que se obtiene es cero, quiere decir que está bien, porque el number va a arrojar un cero cuando se trate de una letra, aunque también puede arrojar un cero cuando se trata de un cero. Entonces precisamente eso es lo que checamos acá. Checamos de nuevo el mismo carácter que sea diferente de cero. Entonces de esta forma me aseguro de que se trate de otro símbolo que no sea un número. Ahí es donde está el punto débil de esta prueba, porque también podrías utilizar algún carácter especial, como algún símbolo, y va a pasar. Pero por lo menos ya eliminaste la posibilidad de que metan números en lugar de otros caracteres, ya se reduce un poquito la posibilidad. No es 100% infalible, pero nos va a ayudar a filtrar un poco la información, a reducir el número de errores de captura. Entonces la misma mecánica la repito en las otras filas, para analizar el carácter 2, el carácter 3, el carácter 4, entonces que deben de ser letras. Después de eso sigue una cadena larga, entonces sigue un grupo de 6 números. Entonces eso es lo que vamos a analizar aquí. Vamos a analizar lo que es este espacio, desde el carácter número 5, los siguientes, los 6 caracteres que están ahí. Y vamos a checar que esos caracteres sean mayores que 0, para verificar que precisamente sean números. Aunque también podría llegar a darse el caso, aunque es muy poco probable, de hecho es imposible, que formen una cadena de 6 ceros. Esto podría ser un dato que pusieras por default, en caso de que por ahí no tuvieras el dato LRFC de momento, y lo hubieras puesto como obligatorio, podrías ponerlo así, en lo que vuelves a capturar su dato valid. En el caso de los últimos 3 caracteres, que serían el carácter 10, 11 y 12, aquí tengo un error, serían caracteres 11, 12, 13, arreglar aquí también, 11, 12, 13. Vamos a verificar que estos sean o números o letras, por eso estamos usando una puerta OR. Entonces vamos a poder admitir números o letras. No va a haber problema con esta parte. Muy bien, les digo, este filtro no es infalible, para ser un filtro infalible tendríamos que verificar que cada uno de los caracteres escritos fuera una letra, y eso sí sería un código extra largo, pero por lo menos este ya filtra algo. Bien, vamos a probar, grabamos. Bien, en caso de error, pues vamos a poner ahí un mensaje que diga, debe ser un RFC Value. Grabamos y vamos a probarlo. Bueno, entonces, actualizar. Vamos a probar la captura. Vamos con 45, no nos vale 45, día, 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 digamos 30. Ahí está ya la fecha, muy bien. Código postal, vamos a poner un código de cinco números. Muy bien. Bien, y el RFC, vamos a probarlo ahí. Vamos a ver qué tal. Tenemos cuatro letras. Luego sería el año, digamos que es el año 78. Luego el mes. Luego el día. Y terminar con una combinación, ya sea de letras o números. Ok, sí, pasó. Vamos a alterarlo para ver si alterándolo nos marca error. Ok, vamos a poner en lugar de la D un número. Ahí nos marca error. Entonces vamos a poner ahí otra letra. Ahí está. Entonces ahí ya no marca error. Vamos a poner en lugar de cualquiera de estos números alguna letra. Nos marca error. Ahí está. Y vamos a poner en lugar de una de estas letras un número. Si lo vale. Porque estos tres números finales los valida Hacienda. Perdón. Estos tres números los valida Hacienda y los Hacienda Hacienda pueden ser letras o números. Bueno. Pues en general ya funciona, aunque no es totalmente infalible. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien utiliza un símbolo que no es válido en mi país. Por ejemplo, el más lo va a valer. ¿Sí? O un asterisco o otra letra. ¿Por qué? Porque lo único que estoy probando es que no sea número. Entonces, sí tiene su pequeña falla, pero es muy difícil que ocurra ese tipo de error en la captura. Pero reduce bastante las posibilidades. Si quisieras hacer un filtro más seguro, tendrías que poner más código para explicar que sean letras, 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 letras. Se tomaría bastante rato. Ok. Vamos con el último. Vamos con el de la Curve. El de la Curve está bastante elaborado, así que vamos a echarle por ahí uno. Bueno. La Curve es un código muy, muy, muy largo. Es un código de 18 caracteres. Voy a explicar nada más cómo se construye. Pero muy rápido. La primera letra y la primera vocal del primer apellido. O sea, estamos hablando de dos caracteres al principio. Otro carácter para el segundo apellido. Este, un carácter para el nombre. Y ya estamos hablando de cuatro caracteres consecutivos. Después de eso, este, va la fecha de nacimiento. En año, mes y día. O sea, seis números. ¿Sí? Cuatro caracteres, seis números. Después va una letra que dice el sexo que tiene la persona. Que sería la letra H para hombre. Y la letra M para mujer. Entonces, así es como se va formando la cadena. ¿Sí? Cuatro caracteres, seis números, una letra. Después, dos letras más. Y luego, otra letra más que debe ser una consonante. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a hacer un nuestro tan fino. Pero estamos hablando todavía de cinco letras más. Estas dos, esta, esta y esta. Cinco letras más después de la H y la M. Y luego, va ya sea un dígito o una letra. Aquí dice que precisamente va un dígito o una letra. Y por último, un dígito para evitar las duplicidades. Entonces, ese es el código. Es un código bastante grande. Pero nosotros vamos a limitarnos simplemente. O son letras o son números. Y el único que se veía poniendo un poquito este verificador. Va a ser en la H y en la M. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esa posible validación. Igual que la de la Curve, no va a ser una validación 100% segura. Pero, pues, nos va a ayudar a filtrar la mayoría de los errores. Entonces, primero, lo que es la longitud. Va a ser de 18 caracteres. Y ahora con la validación, vamos a validar ahí. Este sería el código. Bien, es un código bastante largo. Se los voy a dejar en la descripción del video. Para que puedan por ahí consultarlo. Y tal vez mejorarlo. Porque, como les digo, no es una versión infalible. Es una versión que simplemente va a detectar la mayoría de los errores típicos. En las capturas de este tipo de información. Entonces, igual, verificamos que la longitud sea de 18. Y después, lo que vamos a hacer, parecido a lo que hicimos hace rato con la Curve, verificar que éstas sean, lo que deben ser, que sean, pues, letras. Verificar que sean letras. Después, verificar que los siguientes seis caracteres sean números. Y aquí agrego un código para detectar en la posición número 11, si se trata de una letra M o una letra H. Algo interesante aquí es que al programa no le importa si es mayúscula o es minúscula. Va a detectar la M o la H. Si pones otra letra, no hay problema. Este va a marcar ahí el error. Pero, este, no le importa si es mayúscula o es minúscula. Va a funcionar igual. La siguiente parte, vamos a verificar que sean letras. Entonces, la posición número 12 es letra. Y la 13, la 14, la 15 y la 16 también estamos notando por ellas por letras. Y, por último, estamos verificando aquí lo que es una posible letra o número. Porque estamos usando la puerta OR. Y, en el último caso, estamos verificando que se trate de un número nada más. Bueno, con eso ya queda cubierta esta parte. Vamos a probarla. Así que vamos a grabar. Y vamos a agregar aquí, en el caso, vamos a poner ahí debe ser una curve válida. Grabamos los cambios. Vamos a probar. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver el año. Bien. 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 Luego, la clave. Vamos a ponerle ahí. Muy bien. La curve. Bueno. La curve se parece mucho al RFC. Se empezaría igual, digamos. Bien. Después, aquí iría una H o una M. Vamos a ponerle una G, H. Y luego iría un conjunto de cinco letras. Y después podrían ir número o letra. Ahí está. Ok. Ya está capturada. Vamos a probar lo de la H. ¿Qué tal si en lugar de H pongo una P? No me la admite. Ok. Me puede admitir una M. Sí. Ok. O me puede admitir una H mayúscula. Ya veamos. Ya tenía una H mayúscula. Vamos a probar una H minúscula. Ahí está. Entonces, el caso de la H, si lo filtra. Si aquí pongo un número. Vamos a probar aquí un número. Muy bien. Entonces, si está funcionando lo que es el filtro. Bien. Pero les recuerdo que tomamos el filtro. El filtro puede ser engañado en cualquier parte donde haya letras. Si yo le pongo un símbolo, va a pasar. Entonces, ese, digamos, es el lado flaco de lo que es esta validación. Pero en general ya se filtra bastante lo que es el error. Si ustedes quisieran filtrar algo más, tendría que preguntar por cada una de las letras del alfabeto. Entonces, sería algo largo el código. No lo quiero manejar así. Pero bueno, vamos a grabar. Bien. Otra cosa que me gustaría hacer con este código. Ahorita que se está actualizando. Me gustaría que estos códigos se pusieran en mayúsculas. Porque es la costumbre aquí en México que lo que es el RFC, la CURP, estén totalmente escritos en mayúsculas. Entonces, eso lo vamos a hacer por medio de una automatización. Convertir la cadena a mayúsculas. Porque lo que es AP Chips en la parte interna no tiene la opción para poder manejar lo que es la conversión a mayúsculas. Se va a tener que hacer aquí en lo que son las automatizaciones. Les comento por ahí, pues los B-Hardware ya no son viables. Ya no puedes programar un workflow. Ya está activado el botón. Esto es a partir del día 28 del mes pasado. 28 de abril. Ya no se pueden crear nuevos workflows. Entonces, ahora tenemos que crear automatizaciones. Así que vamos a ver esa parte. Poco a poco. Ahorita. Bien, vamos a empezar el bot. La primera vez que construimos uno, así que voy a tratar de ir despacio. Vamos a crear un nuevo bot. Aquí nos pregunta bajo qué circunstancia va a ser este... ¿Cómo se va a llamar el bot? Pues este bot va a ser lo que es mayúsculas. Voy a darle mayus. Sería ADAT. Así se llamaría. Entonces voy a crear un custom bot. ¿Por qué? Porque aquí vienen algunas opciones preconstruidas, pero no encajan en nuestra situación. Aquí dice, por ejemplo, que cuando los datos de personal son actualizados, enviar un correo. O enviar una notificación. O enviar un SMS. No aplican en mi caso. Yo lo único que quiero es cambiar a mayúsculas los mensajes que están acá de este lado. Entonces voy a crear un custom bot. Aquí dice que cuando este evento ocurra. Entonces voy a escoger un evento. El evento es que se ha creado nueva información en lo que es datos personal. ¿Sí? En esta tabla. Entonces está perfecto. Cuando en esta tabla de datos personal se ha creado una grabación. Se ha agregado nueva información. Vamos a empezar a correr un proceso. Dice correr este proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues vamos a agregar ese proceso. Le vamos a poner mayús. Entonces vamos a crear un proceso customizado. Ahí está. Bien. Ahora es el momento de ver el proceso. Entonces una vez que ya tienes que creado el proceso. Le vas a poner aquí. Lo seleccionas primero. Y le darías aquí en ir al proceso. Eso es lo que va a hacer. O sea. Este. Cuando le digas que te llegue al proceso. Lo que va a hacer es abrirte esta ventana. Entonces. En esta ventana es donde se construye lo que viene siendo el proceso. ¿Sí? El proceso se llama mayús. Y mayús dice que va a correr una serie de tareas. Ese es uno de los cambios importantes. Vas a poder agrupar varias tareas. Y vamos a irlas creando. Entonces vamos a crear primero una tarea. También puedes poner una condición para correr varias tareas. Pero esta es una tarea única. Entonces vamos a crear una nueva tarea. Bien. Esta tarea es precisamente mayúsculas. Y de lo que se trata nuestra tarea de mayúsculas es de cambiar datos. Entonces voy a ponerle aquí cambiar datos. Ya estoy aquí en cambiar datos. Entonces esta tarea que va a cambiar datos va a generar una serie de tareas. Vamos a crear aquí una nueva acción. Entonces ahí vamos con la acción. Cambiar a mayor. Me parece un poco engorroso al principio porque como que iba más al grano el mecanismo anterior. Pero al rato van a ver que esto tiene sus ventajas. Este tipo de construcción nueva que estamos manejando aquí en AP Ships. Entonces vamos a cambiar. Vamos a escoger valores de unos renglones específicamente del renglón de RFC. Que lo que voy a hacer es cambiar su valor. Lo vamos a convertir a mayúsculas. Entonces aquí está upper. Y vamos a poner el nombre del campo que sería el campo de RFC. Entonces lo que va a hacer es cambiarlo a mayúsculas. Entonces grabamos y ya está el cambio. Le agregamos otro de una vez para que también nos cambie lo que es la Curve con la misma modificación. Yo no lo cambio a mayúsculas. Super Curve. Muy bien. Ahí lo hizo exactamente como lo necesitaba. Ya está. Entonces estos serían todos los cambios. Pues le doy salvar. Para volver al modo normal de prueba vamos a cambiarle aquí a la versión móvil. Ahí está cargando. Vamos a ver a que cargue. Ok. Estos datos pues si le pongo aquí cambiar a mayúsculas supongo que ahí está la afectación. Ya funcionó. Cambio a mayúsculas. Si tú creas nuevos datos vamos aquí a datos personal y creo uno nuevo. Carla. Digamos si el día digamos que es el día 22 del mes 11 del año 1999. Vamos a entrar en RFC. El año sería día 99 y luego el mes 11, día 22 y luego es mujer. Ah no, pero ese es el 13. Ese es para ahí una letra y dos números. Ok. Luego la Curve sería básicamente lo mismo. Mujer y luego cuatro letras. Cinco. Luego ya sea número y letra. Vamos para ahí un número y otro número. Ok. Si pasa la vamos a ir a salvar. Ok. Ya se creó el de Carla. Y ahorita al entrar aquí al de Carla ya debería haberse cambiado a mayúsculas de forma automática. O tal vez hasta que actualice los datos. Vamos a ver. Entró. Y ya están cambiados. Ok. O sea que hasta que se registra la grabación ocurre la transformación de los datos. Bueno. Espero que una nueva forma de trabajar aquí en AP Ships esté muy buena. Y también que lo que aprendiste aquí de evaluación te sirva para poder controlar un poquito lo que es la captura de datos. Y tengas mejores aplicaciones y que tengas muy buen día.